Asambleísta Alfredo Ortiz. Gracias, Presidente, colegas asambleístas. Una vez que hemos analizado este código y que lo hemos debatido con varios sectores productivos del país, quiero manifestarles que todos concluyen, todos al final concluyen de que este código, aun cuando no resuelve todos los problemas que hoy tienen los sectores productivos, aun cuando este código tal como ha sido presentado no lleva verdaderamente a crear los incentivos necesarios que se requieren para incentivar la producción en el país, todos coinciden en que esto es mejor que no tener nada. Todos dicen que esto es mejor a que no exista nada como ha sucedido en estos cuatro últimos años del actual gobierno. Por eso es que este código ha sido analizado y ha sido debatido intentando mejorar el mismo y se han presentado de todos los sectores propuestas, alternativas, cambios, pero muy poco es lo que se ha recogido. Yo creo que se ha perdido la oportunidad brillante de haber logrado en este código verdaderos incentivos a la producción. Se ha perdido, colegas asambleístas, la oportunidad brillante de corregir errores que hemos cometido en esta asamblea mismo, en las diversas leyes tributarias que se han dictado. Pero, corregir y reformular el incremento a la salida de divisas ha sido nuestra propuesta, no se la ha tomado en cuenta. Corregir el tema de los anticipos al impuesto a la renta para las empresas no ha sido tomado en cuenta y había que reformular, no eliminar, porque quizás eso era también demasiado pedir, pero sí reformular para que hayan los verdaderos incentivos. Corregir el tema que hicimos en Montecristi o que se hizo en Montecristi para no involucrar, de eliminar el trabajo por horas, también es parte de lo que debió haberse hecho en este código de la producción. Por eso hemos presentado propuestas, por eso hemos sido propositivos, señor Presidente y colegas asambleístas, ante algo que creemos que es importante, que creemos que es necesario, pero que debió haber llevado a esta asamblea a poner temas sustanciales en este código que verdaderamente incentiven a la producción y que eliminen los desincentivos que hoy tiene en el sector productivo en el país. Y hablo de todos los sectores, porque todos los sectores están en la misma condición de ver cómo sobreviven actualmente con sus inversiones y con su producción, de ver cómo sacan adelante sus empresas a pesar de todos los inconvenientes que hoy tienen. por eso me voy a permitir en este segundo debate hacer observaciones puntuales, muy puntuales, tratando todavía, intentando todavía ver si hay la posibilidad de mejorar este código. Y propongo en el segundo inciso del artículo 17, en el segundo inciso del artículo 17, cuando hablamos del trabajo continuo, ahí hay que poner también la frase, o discontinuos, para que haya otra vez la posibilidad de ese trabajo por horas que tanto reclaman los empresarios. Y eliminar todo lo que sigue a continuación cuando dice el sueldo o salario que se pague en los contratos eventuales tendrá un incremento del 35% al valor hora del salario. ¿Cómo incentivamos a que el empresario contrate por hora o contrate eventualmente si le estamos exigiendo que pague un 35% más de lo que es el sueldo o el salario normal que se debería pagar? No hay incentivo en ese momento. En ese momento va a ser muy difícil que el empresario o el productor pueda contratar eventualmente. En el artículo 18 del derecho a la propiedad tenemos que dejar bien establecido cuando dice que el Estado podrá declarar excepcionalmente y de acuerdo a la Constitución. Debemos insertar ahí por razones de utilidad pública o interés social y nacional, tal como se puso en la Constitución, debe volverse a redactar claramente por razones de utilidad pública o interés social y nacional. Solo en esos casos se puede expropiar bienes muebles o inmuebles. Debemos dejar claramente establecido para no interpretar mañana de que esto es proclible o que este código va hacia el tema de las expropiaciones. En el artículo 41, en el último inciso de la letra B, hay que incentivar a los empresarios insertando algo que diga que los contribuyentes establecidos en este literal B que paguen a sus trabajadores el salario digno estarán exonerados del pago del anticipo al impuesto a la renta. En todos los casos, para determinar el valor del anticipo, se deducirán de las retenciones en la fuente que le hayan sido practicadas al contribuyente en el ejercicio impositivo anterior. Eso es lo que hablaba el general Moncayo. No podemos crear anticipos a la renta basados en las ventas y en una serie de activos y preceptos que se están hoy considerando y las empresas al final de año terminan con serios problemas. Hay que incentivar este tema y la forma es decirle qué pasa. Resulta que queremos incentivar para que las empresas que no pagan hasta el día de hoy el salario digno, a esas hay que ver cómo le incentivamos para que lleguen a pagar el salario digno. Pero aquellos que sí pagan y que vienen pagando el salario digno, no hay ningún tipo de incentivo para decirles, ustedes sí están cumpliendo, busquemos la manera de incentivarlos para que produzcan más y mejor. En el artículo 159, cuando hablamos de las reformas a la ley de equidad tributaria, propongo que se inserte en este artículo que también serán exonerados los pagos por concepto de importaciones de materias primas, insumos, maquinarias, equipos, repuestos, bienes de capital y los pagos de capital e intereses de créditos financieros obtenidos en el exterior. A toda la gente que hace empresa en el país tiene que recurrir a la materia prima y a la adquisición de maquinarias y equipos. Entonces también una forma de incentivar es exonerarlos del pago por concepto de estas importaciones, del pago que vienen realizando actualmente y que no son devueltos. En el título 3, capítulo 2, en el artículo 184, cuando habla del tema de combatir el contrabando, que todos creo que estamos de acuerdo en este tema, debemos insertar algo que diga porque se está dando una forma de contrabando en el país, de que es justamente dejar abandonadas las mercancías para luego, vía remate, volverlas a sacar adquiridas de la aduana. Entonces hay que poner en el código de que todas las mercancías incautadas y en lo que tienen que ver con los temas de... Le queda un minuto, asambleísta. ...con los temas de computadoras, con los temas de equipos electrónicos que bien pueden servir para las escuelas y colegios fiscales puedan ser entregadas al Ministerio de Educación todas estas mercancías incautadas para que vayan destinadas a las donaciones a las escuelas y colegios y no crear, como digo, este sistema que también está sucediendo en el régimen adodero. Y por último, ya lo han mencionado aquí algunos colegas, yo comparto esa misma posición de que el monto del salario básico será determinado por el Consejo Nacional del CONADES, dice el artículo, tal como está la disposición quinta. Debe dejarse claro que es el CONADES el que hace este tema de la fórmula y el cálculo para llegar a este salario digno. Y que en caso de no existir, solo en caso de no existir el acuerdo en este Consejo pueda pasar al Ministerio de lo Laboral para que sea quien lo determine. porque en el CONADES es donde están todos los sectores, Presidente, termino con esto, están los sectores productivos, están todos los sectores que tienen que ver con los salarios y es allí donde tienen que ponerse de acuerdo. Y solo, solo y exclusivamente, solo cuando no hay ese acuerdo pueda pasar al Ministerio de la Laboral a que resuelva esta situación. Eso es todo lo que quería mencionar, Presidente. Gracias.